Muy buenas a todos, hoy vamos a hacer una nueva prueba de distancia del Mavic Air Hace no mucho ya revisé una prueba de distancia con el Mavic Air en un escenario, bueno yo diría que en uno de los peores escenarios para volar posibles Volando entre torres de alta tensión y con el dron en normativa CE, os dejo por aquí ese vídeo por si queréis echarle un vistazo Hoy por contrapartida vamos a tratar de hacer la misma prueba, de repetir esta prueba de distancia pero en unas circunstancias mucho más óptimas En un escenario mucho más natural, sin ningún tipo de interferencia en el campo y con el Mavic Air en normativa FCC Vamos a ver las diferencias y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones, ¡acompáñadme! ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro vuelo comienza como veis sin ningún tipo de corte ni interferencia, el dron ha elegido los 2,4 GHz de frecuencia, está en modo automático Y bueno, me inclino a pensar que dependiendo del entorno en el que se encuentre, el propio dron examina el espectro de frecuencias y elige la menos saturada, ya sea 2,4 o 5,8 En este caso, en este entorno natural sin ningún tipo de interferencia, ha elegido los 2,4 GHz ¡Seguimos avanzando! Sobrepasamos el kilómetro con holgura y hasta el momento ningún tipo de corte ni mensaje de pérdida de señal ni prácticamente latencia Como veis, la señal Wi-Fi de 2,4 GHz se mantiene con 3 rayas y todo marcha viento en popa El dron se detiene a los 1500 metros porque, para mi sorpresa, he olvidado cambiar la distancia máxima que estaba fijada en esos 1500 metros En un momento la cambiamos, por ejemplo, a 4000 y ningún problema para seguir adelante Nos acercamos ya a los 2000 metros, pero la señal Wi-Fi se mantiene estable Seguimos en 3 rayas, aunque ya de vez en cuando se va quedando en 2, pero bueno, de manera intermitente va volviendo la tercera raya Sin rastro de ningún tipo de pérdida de señal, mensaje de pérdida de conexión, latencia, etc. ¡Gracias! 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 Sobrepasamos sin ningún tipo de problema los 3 kilómetros Y llegados a este punto, bueno, creo que la prueba está más que superada con éxito Pasamos 3 kilómetros sin ningún tipo de latencia, ningún tipo de corte ni problema Como no es cuestión de jugárnosla y tampoco quiero apurar la batería al máximo Ya sabéis que no es nada bueno para su vida útil Decido activar en este punto la vuelta a casa Estoy convencido y visto lo visto Que podríamos haber alcanzado cerca de los 4 kilómetros sin ningún tipo de problema en estas circunstancias ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos pasado los 3 kilómetros y bueno, no he querido forzarlo más Para no apurar al máximo la batería Pero ya veis que en circunstancias óptimas y en modo FCC El alcance y la calidad de la señal son bastante diferentes del vídeo anterior ¡Gracias! Bueno, creo que ya lo oigo, creo que ya lo oigo, por ahí viene Escuchad ¡Gracias! ¡Gracias! Pues esta, amigos, ha sido la prueba de distancia en condiciones óptimas Ya habéis visto que hoy este pequeñín ha pasado con holgura de los 3 kilómetros Podríamos incluso haber seguido un poquito más Pero bueno, para no forzar la batería En 3 kilómetros ciento y pico, 200, decidí dar la vuelta Creo que la prueba estaba hecha, no hacía falta llevarlo más lejos Y vemos como en condiciones óptimas, en plena naturaleza, sin ningún tipo de interferencia Bueno, pues el Mavic Air puede alcanzar grandes distancias Y lo que es más importante, tener una señal mucho más consistente y mucho más estable Que en lugares plagados de interferencias de redes Wi-Fi o, bueno, tendidos eléctricos, etcétera, etcétera Importante reseñar que esta prueba se ha realizado con el dron en normativa FCC Ya sabéis que aquí en Europa tenemos normativa CE Los aparatos, bueno, pues en normativa CE reducen su capacidad de emisión y recepción Normativa FCC, que es la que se estila en Estados Unidos Y bueno, creo que en toda América, en América Central, América del Sur también Bueno, pues nos dan toda la potencia de emisión y transmisión de señal Con lo cual, bueno, en modo FCC ya habéis visto que hemos conseguido sobrepasar con creces los 3 kilómetros Bueno, yo siempre digo que este tipo de pruebas, bueno, hay que cogerlas con pinzas Hay que cogerlas con perspectiva y, bueno, sirven para darnos cuenta de que el escenario en el que estemos volando Va a influir mucho en la calidad de la señal que vamos a tener Si volamos en plena naturaleza, como ha sido el caso en este vídeo Bueno, vamos a tener sin duda una señal mucho más estable y mucho más potente Que si volamos, bueno, en un entorno urbano o en un entorno con muchas interferencias Con muchas redes Wi-Fi, etcétera, etcétera Evidentemente, también el modo en el que esté el dron nos va a influir Si lo tenemos en CE, vamos a tener una señal un poquito menos potente Si lo tenemos en FCC, vamos a poder disfrutar de toda la potencia de esta señal del Wi-Fi mejorado Que DJI ha incluido en el Mavic Air, como ha sido el caso de la prueba de hoy En modo CE y en condiciones óptimas como las de hoy El dron nos va a llegar sin problemas a los 2 kilómetros En modo FCC y en condiciones óptimas Bueno, ya habéis visto que ha pasado los 3 kilómetros con soltura Y que podríamos incluso haber alcanzado o rozado los 4 kilómetros Estoy seguro de ello Cuando el dron nos llega a casa por primera vez, recién comprado Siempre viene por defecto en normativa FCC ¿Qué ocurre? Bueno, cuando nos llega, si estamos en Europa El dron va a detectar por GPS donde nos encontramos Y nos va a lanzar un mensaje Un mensaje que nos informa de que el dron se va a reiniciar Y va a cambiar a la normativa adecuada para tu país En este caso CE Ese mensaje lo podemos cancelar Si queremos mantener nuestro dron en normativa FCC Con toda su potencia de emisión y recepción de señal Simplemente tenemos que cancelar ese mensaje Y mantendremos el dron en normativa FCC El único inconveniente de esto es que cada una de las veces que encendamos el dron Nos va a salir el mensaje y vamos a tener que cancelarlo Para mantener nuestro dron en normativa FCC Si tu dron ya está en normativa CE Y quieres cambiarlo a FCC Bueno, hay por ahí una manera de hacerlo Para lo cual necesitaremos sí o sí un teléfono Android Si usáis iOS y un iPhone Bueno, tendréis que conseguiros un teléfono Android para hacerlo Y os dejo por aquí arriba un vídeo de Hattu, de Hamilton Smith En el que explica todos los pasos a seguir Para hacer ese cambio de normativa CE a FCC También podéis aprovechar, como yo he hecho en este caso Algún viaje que hagáis al extranjero Bueno, yo he viajado a Estados Unidos recientemente Me he llevado el Mavic Air y en cuanto lo he encendido allí Ha detectado que estaba en Estados Unidos Y me ha salido el mensaje de cambio de normativa Evidentemente le di a aceptar y cambió el dron de normativa CE a FCC Cuando volváis de viaje solo tenéis que cancelar ese mensaje cuando os vuelva a salir Y mantener el dron en normativa FCC Bien amigos, espero que esta nueva prueba os haya servido Para sacar vuestras propias conclusiones Sobre la calidad de la señal y el alcance del Mavic Air Un tema muy muy candente y sobre el que recibo constantemente muchas preguntas Tanto en los comentarios de los vídeos como por email, en redes sociales, etcétera, etcétera Entonces entre este nuevo vídeo y el anterior en condiciones realmente malas Bueno, creo que podemos hacer una media o un baremo Para tener una idea de lo que es capaz este Mavic Air Sin más, me despido ya Muchas gracias como siempre por acompañarme desde el otro lado Y os espero para un próximo vídeo Ya sabéis que siempre vendrán más tutoriales, más vídeos, más reviews, más análisis Más lo que se me ocurra Hasta pronto, no faltéis